¡Oh, boy! Volvimos, después de mucho tiempo. Creo que el último streaming fue el lunes, me parece. Ahora sí que hemos vuelto. Ya he enchufado esto, significa que hemos vuelto ya. Sí o sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todo el mundo. Espero que vaya todo muy bien. Hoy estamos aquí para jugar el episodio número 6, si no me equivoco, o 7 o 5, no lo sé, del Galicity. Hemos fichado en el último episodio al comandante, a Cristiano Ronaldo, dupla con Leo Messi y, chicos, solo vale campeonar. Recordad, estamos en tercera división, hemos conseguido el ascenso hace nada y, obviamente, la Liga está más que ganada. O sea, la doy por hecho ya que vamos a ascender a Championship el año que viene. Pero, chicos, tenemos que ganar la FA Cup este año, sí que sí. Y no sin antes recordarte, por favor, ya sabes que hago mis directos aquí en la plataforma morada, tienes el link en la descripción, no te cuesta nada darle un like, suscribirte al canal de YouTube, empezar a seguirme en Twitch, que es donde lo juego, es donde participamos todos, es donde decidimos las acciones de la carrera y nada más. ¡Hala! Vamos a darle. EA Sports, el comandante y Leo Messi nos van a dar la FA Cup. Vale, estábamos por aquí, estábamos de posiciones primeros, obviamente, 14 puntos, 6 partidos jugados, siguiente partido contra el Newport en Liga, ya sabéis que en Liga vamos a simular la mayoría. Obviamente, pues, oye, si vemos que es ajustada o algo así la Liga, pues decimos, oye, lo jugamos. Mientras tanto, de putísimo chill, vamos pasando, vamos ganando y ya está. ¡Ojo! Oferta de seleccionador como Nueva Zelanda, vamos, rechazamos oferta aquí, rechazamos oferta. A ver, informe de seguimiento. ¿Cómo van creciendo estos manes? ¿Van más o menos bien? 85, uh, este de 82 le voy a tirar. Lo vamos a rechazar. Recordad que si no le dais a rechazar, estos manes se quedan aquí para siempre, así que tenéis que rechazarlos para que os traigan nuevos jugadores. El de 81 también se va a pegarse un paseo, el de 77 se va a pegar un paseíto también. Y de momento, bueno, pues estos, mira, el de 76 se va también a tomarse una Coca-Cola por ahí, ¿verdad, crack? Todo bien por acá. Hace un poquito de frío. Hace frío aquí, hace nada, hemos salido el invierno. ¡Ojo! Porque nos vamos a Argentina. ¿Qué hay por Argentina? Uy, 63, man. ¿Cómo me traes este tío? ¿Cómo me traes este tío? Rechazamos. Me habéis dicho que me fije en el valor, que si vale más de 500.000 es que va a ser crack, así que de momento... Bueno, 375.000 este man, ¿eh? Nada, me habéis dicho que más de 500.000. Si vale más de 500.000, que merece la pena ficharlo. Que si no, no gaste, pero ni una milésima de tío. 525.000 este man. Fichar jugador. Fichar jugador a este tío. Luego decís que no os hago caso. Luego decís que no os hago caso. A ver, ¿aquí qué hay? 425.000 este tío. Ya, pero vale 73.000. A ver, es que tiene 73 de potencial, entonces no interesa. Renato Castro, 220.000. Cayo Alves, 180.000. Francisco Branco. Hostia, por una F. Por una F nos hemos quedado... Cuidadito donde nos hemos quedado, por una F, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. Ya sería la segunda vez que me sale este man. Cleber Duarte, 275.000. Igor Moraes, 110.000. Hugo de Asouza, 525.000. Venga, fichamos. Y el resto más o menos igual. ¿Para cuándo fichas a Mbappé? Lo hemos intentado y no se ha querido venir, ¿eh? Charles, nuestro segundo portero. Nos lo quiere fichar en Leeds United por 8.000.000. Rechazamos. Tenemos de primero a... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el man este. A Dafont. Efectivamente. Vamos a jugar con el B este partido. Y simulación rápida. Confío a muerte en este equipo. 1-4. Larsson, 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 que es el rillen de Zlatan Ibrahimović, ¿eh? Cuidadito con Larsson. Cats, 9. ¿Cómo estás, amigo? Saludado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oferta de traspaso por... ¿Y estás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, 17 millones por la IRF. El Frankfurt. ¿Quién es la IRF? Ah, no, 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 no. Esta es mi defensa central. Pasando. Por Iván Fresneda me acaba de llegar una del español. 15 millones. Rechazamos oferta. Por Karima de Yemi viene el Milan. 46 millones. Rechazamos oferta. Y por Mullen viene el PSV. Rechazamos la oferta también. No se venden. Estos manes no se venden, ¿eh? Y plan de desarrollo de Piero Incapi, que ya ha terminado el man. A ver, vamos a ver el plan de desarrollo. Ha subido ya uno de media. Vale, le voy a meter también el plan de desarrollo, este de posición de lateral izquierdo. Tarda 103 semanas, tío. Porque la idea es ficharnos un centralaco, traernos a rollo Ronald Araujo y meter a Piero Incapi de lateral izquierdo. Así que de momento Piero Incapi, que vaya así poco a poco para ser lateral izquierdo. La nota ya está haciendo efecto. ¿Qué nota? Rendimiento influyente. Y Chambers, esta es tu oportunidad también para que sube. Para que suba. Ah, creía que era una rima de matador. Digo, me va a hacer una rima ahora este man. A ver, contra el Charlton, ¿esto qué es? Liga, pues nada. Simulación rápida. 2-2. Me cago en la puta madre que me parió. Bueno, vamos líderes todavía, ¿eh? Se me van calmando que vamos líderes. Continuamos. Oferta de traspaso por Mudrik. 43 millones en Almería. ¿Dónde va la Almería por Mudrik? Y en barba de regalo también. Rechazamos a oferta. Mudrik no se vende. Y vienen a por Moleiro. Que Moleiro sí que lo teníamos en traspaso. El Sasulo, 26 millones. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Porque Moleiro... Lo estuvimos hablando y tiene un pie y medio fuera del equipo. Entonces vamos a negociar la venta. Eh... Yo sé... Eh... Nueva categoría de traspaso. Vamos a ver si nos dan 28. 28 millones por Moleiro. ¿Va Piola sí o no? 28 millones. Perfecto. Ya está. Nah, Moleiro da igual. Moleiro da igual porque es que nos hemos traído a Gaby. Nos hemos traído a todo. Dios, si por la izquierda teníamos a Mudrik y teníamos también a otro man. El Fulham viene... Pero ¿qué le pasa a la gente con Mudrik? ¿Qué le pasa a la gente con Mudrik? Si es que el problema está en que hay muchos jugadores que no quieren venir. Pero si me dan eso por Mudrik iría ahora mismo a por Luis Díaz. Pero ahora mismo, eh. Vale, y esto simulación rápida, sí. Tenemos que ganar esto. Va con el equipo alfa, eh. Mira, Messi, Messi y Gaby. Ya está. Messi, Messi y Gaby. Lissandro, muchas gracias por ese follow, amigo. Agárramela que me crece. De matador, perro. ¿Te crees tú que me falta que haya a mí? Chicos, hemos vendido a Moleiro. 28 millones por Moleiro. Mira, mira, mira cómo estoy. Mira, 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 mira. Tenemos dinerito para fichar en el próximo mercado. Podemos ir fichando ya. Recordad que tenemos traspasos. Tenemos aquí ojeado gente que se va a ir libre. Ah, Moleiro lo hemos vendido porque hemos traído también a Alejandro Garnacho, que juega por la izquierda. Entonces, es imposible. A este man me lo quiero... Vamos a intentar negociar la cesión de este man. Con compra. Esta es una de las jóvenes promesas de la Juve que teníamos ojeadas. Este jugador va a ser una bomba. MI, extremo izquierda. Igual es vender a Mudrik y tener este man de titular, eh. Porque va a subir como Dios. Tiene 74 con 19 años. Con opción de compra. Solo estamos dispuestos... Se marche como ha cedido. No quiere. Pues nada, man. Ahí te lo comas, perro. Ahí te comas tú a este jugador. Pero es que tiene muy buena pinta este tío. Tiene muy buena pinta. Mira, 19 años. 74 de media. 85 de aceleración. 84 de velocidad. Tiene muy buena pinta este tío. Animar me lo quería traer también, pero no hay manera. Kylian Mbappé... Queda libre. Queda libre en 11 meses. Y Julián Álvarez queda libre en 11 meses. También. Y el Chucky Lozano queda libre también. ¿Te quieres venir, Luis? No quiere venirse Luis Díaz. ¡Ay, señor! Bueno, continuamos así. No pasa nada. No paran... Moleiro vendido. Y ofrece atrapaso por Mudrik. El Galatasaray. Oye, ¿qué pasa con Mudrik? De verdad. ¿Qué pasa con Mudrik? Se lo está rifando media Europa, Mudrik, gente. Continuamos. ¡Otra vez por Mudrik! El Brentford ahora. Oye, dejadme a Mudrik en paz, por favor. Dejadlo en paz, por favor. Cuatro equipos. O sea, por Mudrik. Basta ya un poquito con Mudrik. Simulación rápida. ¿Esto qué es? Liga. Perfecto. Simulación rápida. 3-1. Fácil. Gol de Garnaccio. De Messi. Y el otro, pues, de tu madre, que estaba también jugando. Mi portero italiano no quiere venir aquí. Plan de desarrollo de La Font. Vale. La Font ha subido más uno. Está en 85 el man con 24 años. Vamos a intentarle dar otro plan de desarrollo. Para que siga subiendo. Le vamos a poner este. Que tarda 15 semanitas. Va perfecto. Informe final de Abde. Que me dijisteis también. Si no, tira por la izquierda por Abde. Vamos a ver. Tiene 73 de media con 21 años, chicos. Yo, sinceramente, no lo veo. No lo veo. A ver por aquí. Que estos son un poquito como... Como todas las promesas, ¿verdad? Como Luka Modric. Joven promesa de 38 años. ¿Ever Vanega está en el Barça? Ever Vanega en el Barça, gente. Ibai. Grande Ibai. El gigante noble por aquí. Prometedor. 18 años. Demuestra tener gran potencial. Vamos a observar a Ibai, gente. MD. Sergio Diez. Este nada. Este no muestra nada. Luis Bilbao. Mini. José Salinas. Una y vencedor. Hostia. ¿Y este man del Nantes, Nico? ¿Tiene algo especial? Observamos también a Nico. Antoine Griezmann. Joven promesa también, ¿eh? Luis López. Portero. Nada. Por aquí yo creo que ya más o menos... Mira, Quique Pérez. Mítico Quique del... Del Pucelita. Melendo, que es muy bueno. Pere Milla, que es muy bueno también. Ansu. Cuidadito Ansu, ¿eh? Toda una joven promesa. Tiene 83 de media el man. Pero no lo veo. Koker del Verde Bremen. Alassan, que está libre. Oye, tenemos que ir a mirar... Hostia, nos traemos... Nos traemos a Hazard, tíos. Resucitamos a de Hazard. Pónenmelo abajo en comentarios. Y Carapinga, que bueno... No estaría mal traernos a Carapinga, si os digo la verdad. Larin, que ha vuelto al Brujas. Giorgio no quiere venir. Los que me preguntáis por Giorgio es que de momento no quiere venir. Gente, mira. Vamos a traspasos. Menudo traspasos. De vez en cuando seguimos preguntando otra vez. Pero es que Giorgio no quiere venir. Este man era el bueno, gente. Este era el bueno. Nos teníamos que haber traído este man. Y estos son... Hostia, Nico Melamed. ¿Melame qué? ¿Qué es lo que me lame este man? Tiene pintaza este tío, ¿eh? Tiene pintaza. Y luego Kimmich, Guardiol... Bueno, esto es del último mercado de fichajes que dijimos. Bueno, vamos a ver si damos la campanada. Pero bueno. No hubo manera. ¿Esto qué es? FL Cup. Vale, esto es FL Cup. La cara vao. Esto la cara vao. Así que lo vamos... Lo vamos a ver desde el palco VIP esto. Desde el palco VIP que no quiero sorpresas. Simulamos así. Si hace falta que entremos a jugar, entramos a jugar. Pero de momento, palquito VIP, gente. ¡Qué onda! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y es que Ibe Chumeni... Joder, vaya nombre. Eso os ponéis, de verdad. A jugar. Es que no se puede estar tranquilo en este juego, ¿eh? No se puede estar tranquilo en este juego. Venga, chavales, a campeonar. La cara vao la tenemos que ganar. Tenemos que hacer triplete este año. Tenemos que ganar la cara vao. La FA Cup y la Liga. ¡Cristiano! ¡Comandante! ¡Comandante Cristiano! La CR Cup va a ser esta. Mira, mira, mira a Cristiano, ¿eh? Acordaos de que cambiamos el sistema a 4-1-2... A 4... 4-1-3-2. Me parece. 4-1-3-2. Jugamos con dos delanteros, ¿eh? Jugamos con muchos mocos y con el comandante. Así que está esto. Es un éxito asegurado. Tenemos dinamita arriba que flipas. Vale, muy bien. Y piedito hincapié aquí al fondo. Mira, Mudrik, que ha preguntado media Europa por Mudrik. Ahí está. Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi. Te veo, muchos mocos. Muchos mocos te veo. Adeyemi. ¡Ay, ay, ay! Cómo saltaron. Mira, Mudrik. Mudrik, la pegamos desde aquí, man. Que no tenga sentido. Bah. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Eh! ¡Penal! ¡Ay, Dios mío, por favor! Man, eh... Mira, me dicen que ficha a Kevin De Bruyne. Presupuesto hay. Lo que no hay son ganas de que él venga. Es decir, si a muchos jugadores les pasamos la oferta, como estamos en tercera división, nos van a decir que no quieren venir a tercera división. Por lo tanto, no quieren ellos. Vamos, Mudrik, ¿vale? ¡Muchos mocos! ¡Buf! ¡No me pites esa mano, árbitro, cabrón! ¡Leo! 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 ¡Muchos mocos! ¡Cristiano! 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 ¡Eh! No me pitan ni un penal ni una falta para que la tire con Cristiano, chicos. ¡Uy, cómo corre! ¡Cómo corre el bicho! Está un poco ya... Ya ha dejado de ser el bicho. Ahora es el insectito. ¡Eh! ¡Eso falta, árbitro! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien, Iván Fresneda! ¡Bien, Iván Fresneda! ¡Vamos al ataque, chavales! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Si te lo veo desde aquí! ¡Vamos! ¡Celébralo con Cristiano! ¡Celébralo con Cristiano, perro! ¡Al cielo! Asistencia del comandante. Decía la gente que iba a ver mucho ego, ¿eh? En este vestuario. Luego, al final, mira, todos amigos. ¡Así está la cosa, señoras! 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 La gente, otra vez, hablando de más. ¡Vale, Mudrik! ¡Bien, bien, cubierto, Valde! ¡Venga, Valde, tienes que llegar, tío! ¡Que tienes 90 de ritmo, cabrón! ¿Dónde va este man? ¡Este flipao! ¡Vale! Mi pregunta es, si el otro equipo no se estará mareando de tanto tiempo. ¡Llega Asfres! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien despejado! ¡Comandante! ¡Mi Piero hincapié! ¡Confío en Piero! ¡Qué grande eres, Piero! ¡Dale, Piero! ¡Con todo, con fe! ¡Ay, mi hermano! ¡La cagaste! ¡Mudrik, llegas! ¡Vale, Mudrik! El nombre se llama La Perrera. La Perrera porque somos terribles perros, ¿eh? Así que el nombre no se cambia ya. Vale, Leo. Leo para el comandante. ¡El comandante! ¡Boo! ¡Boo! ¡Reventó! ¿A cuánto ha disparado este man? 124 kilómetros. A ver. No es mucho, ¿eh? No es mucho, pero va. La Perrera, chicos. Nos vamos... Yo creo que al resultado ya, ¿no? 4-2. Bueno, golazo de Mucoco también para terminar con este partidito. Ya está. Nos han jodido el palco VIP, pero nosotros hemos llegado y hemos dicho de esta copa seguimos adelante, pa. ¿Esto siguiente qué es? Esto es Liga. Como acaba de jugar, vamos a dar la rueda de prensa. Subimos un poquito también el ánimo de los jugadores. Hoy os enfrentáis al Blackpool. Vamos a ganar. Aquí los perros. Ahora mismo tu equipo subestima a los rivales. Subestimar al rival parece lógico. Hombre, tenemos a Cristiano, tenemos a Messi, tenemos a Mudi, tenemos a Gabi, tenemos a Mucoco, tenemos a Deyemi. ¿Cómo cojones no voy a subestimar? ¿Te satisface la plantilla que tienes a tu disposición? Tenemos a Org, necesitamos, coño. ¿Qué más necesitamos en este equipo? No necesitamos nada más, no me jodáis. Estamos finísimos, señores. Y ahora por aquí, chicos, vamos a sacar al equipo B. Sacamos al equipo B. Simulación rápida, confío. Esto es Liga. 0-1, perfecto. Gol de Garnacho, que Garnacho sigue subiendo, eh. Garnacho sigue subiendo poquito a poco. Ojo ahí que tenemos a nuestro extremo izquierdo del futuro. Siguiente partido. Liga también. Jugadores ojeados, este tío se ha pirado. Y jugador lesionado. Mucoco, dos días. Menos mal. Solo dos días, perfecto. Ya está Mucoco fino, ¿no? Oferta de cargo de selección de Hungría. No, pa. Solo España o Argentina. O bueno, si me viene Uruguay, me pondría bastante cachondo también entrenar a Uruguay, eh. Esto es Liga. ¿Cómo vamos? Vamos primero. Le sacamos tres puntos al siguiente. Vamos a jugar esto con el equipo B, porque lo siguiente se viene copa, chicos. 0-2, perfecto. Mucoco a de Yemi. ¿Qué tal, Juanes? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Continuamos. Los ojeadores ya los echaremos un poquito más adelante de la vista. ¿Esto es copa cuál es? Esta es la Papa Jones. Que de momento tenemos cero puntos en la Papa Jones. Omitimos la rueda de prensa. Y vamos a ir con el equipo A. Palco VIP, de momento. Si nos mete no algo, bajamos a jugar. Pero en el momento Palco VIP yo lo veo más que de sobra, eh. Juanes, ¿cómo no te voy a saludar, amigo? Un saludo. ¿Por qué tanto tiempo? Man, pues porque yo luego al final no vivo de YouTube. Yo tengo mi trabajo y esta semana me ha tocado trabajar muchas tardes y no he podido hacer directos. Ni editar, ni nada. Mira, primer gol. Cristiano Ronaldo. Ahí lo tenemos, el bicho. El comandante. Contra el Don Caster Robbers, que este equipo era de la liga en la que estuvimos la pasada. Es de cuarta división. ¡Tarjeta roja, Leo Messi! ¿Qué ha hecho Leo Messi? ¿Qué pasa, Leo? ¿Y a quién coño saco yo ahora? Juego así, sin MCD, me la pela. ¿Qué hiciste, Messi? Te borraste. Te borraste el cumpleaños de tu padre o algo y te querías ir. El cumpleaños de Antonella, de Thiago o de alguien. Vale, bien, Lafón. No. Alan Varela lo estuvimos mirando y al final no lo terminamos de fichar, tíos. Al palo Mucoco. Mira Mucoco, chaval. Es que no lo cogen, ¿eh? Gabi, tira desde ahí. ¡Tira desde ahí! ¡Inventen, muchachos, inventen! A ver, Jemi. Nada, esto yo creo ya que nos vamos a ir, chicos, al resultado, ¿eh? Un 0-2, bueno, un 1-2, menos mal. ¿Pasamos de ronda? Bueno, todavía no porque estamos en fase de grupos. Pero la Papa John's Trophy, pues bueno, ya va también encaminada. Informe sobre Nico Melamed. ¿Qué es lo que Melamed de este man? Hostia, 76 con 22 años en el Nantes. ¡12 millones! No me convence, si os digo la verdad. ¿Ibai está allá o no? Tiene 71. 71 vale 4 millones este tío. Ibai tampoco está muy allá, ¿eh? Mira, Retegui aquí, que me dijiste, ficha Retegui, ficha Retegui. Nada, yo de momento nos quedamos así. Giorgio no quiere venir, Juanes. ¿Esto qué es? ¿Liga? Vale, esto es Liga. Tu siguiente rival no tiene suficientes jugadores para disputar el siguiente partido. Van a abandonarlo y se trasladaron a una victoria por 3-0. Equipo que no quiere ni jugar contra nosotros, ¿eh? Damos auténtico miedo, gente. Jugamos partido. Simulación rápida con el equipo Amelapela. 3-1. Ronaldo, Messi y Messi. Y Ronaldo ha fallado otro penalti. Podrían haber sido cuatro. Doblete del bicho y doblete de Leo. Ofreta de atrapaso por Fresneda. 13 millones. Esto es poquísimo, man. Ni de coña. Fin de la sanción. Y los informes finales. Sugerencia de capitanía. Que no voy a cambiar a Messi de capitán. Liga, perfecto. Líder de asistencia, Messi. Cinco asistencias, seis partidos. Casi a una asistencia por partido. Y ocho goles. La madre que me parió. Vamos a sacar al B, gente, aquí. Y simulación rápida. Que esto en Liga aquí no pasa nada. 0-2, perfecto. Doblete de a de Yemi. Y así va jugando también Garnacho, ¿sabes? Y va jugando también, pues, un poquito el equipo B. El plantel que de primeras no está de inicio. Pues poco a poco lo vamos sacando. La Liga también omitir jugar partido. Y vamos con el equipo A, que jugamos en casa. Gente, hay gente que ha comprado las entradas. Y hay que sacar aquí al bicho, a Messi y a todos. 1-1. Hostia. Hostia. Devuelvan el dinero de las entradas. Por orden del presidente. Si no gana el Galic City, devolvemos dinero siempre. Posiciones como estamos. Vamos a por la Carabao. Nos toca contra el Manchester United de la Carabao, gente. ¿Cómo se pone esto? Ahora sí. Fenerbahce, dejadme en paz a Mudrik, por favor. Mudrik no se vende. Plan de desarrollo de Summers. Bradley Summers ya lo ha terminado. Pero bueno, tampoco está muy allá. Valde tenía plan de desarrollo. Yo creo que se lo puse. ¡No se lo puse! La madre que me parió. Pero el resto sí, ¿no? Los prometedores sí que tienen. Gabi también tiene. Plan de desarrollo. Vamos a ver. Sí, sí que tienen. Vale, perfecto. Harvey Elliot también lo tiene. ¿Verdad? Sí, perfecto. Hostia, Harvey Elliot no ha vuelto a jugar con Gabi, el cabrón, eh. Claro, es que Gabi tiene 84. ¿Y Garnacho? ¿Cómo va el plan de desarrollo? ¿Cómo van esas perlitas? Vale, poquito a poco. Vale, perfecto. Están listos, gente. Se viene partidazo contra el Manchester United. Carabao Cup, octavos. Escudos un poquito parecidos, eh. Vamos a jugar. Esto hay que jugarlo. Ronaldo, Mukoko, Messi, Mudrik, Adeyemi, Valde, Incapié, Silva, Fresneda, La Font. Con esto, con todo. Contra todo un Manchester United, gente. ¡Mira el bicho! ¡Que vuelve a Ultrafor otra vez el bicho! Jugando contra su... Nah, jugamos en la perrera, jugamos en la perrera. Seguramente una cálida bienvenida. No se les ocurra cambiar el... Esto es la perrera, gente, eh. Ronda 4. Maravilloso escenario iluminado con un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Por Marito Kempen, les habla Fernando Palomo. Se preparan los equipos para los octavos de final de la Carabao Cup. Y en la cancha Bulldogs contra Manchester United. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna. ¡Mira qué bonito esto, gente! ¡Disfruten del ambiente de la perrera! ¡Mira Casemiro! ¡Bruno Fernández! A la izquierda también. El dinosaurio. Casimito. Casemiro. Nah, tenemos equipazo, gente, eh. Esto se tiene que ganar... Easy. Easy. Se tiene que ganar Easy. Fíjate. Y una polla me va a ganar el Manchester United a esto. Y una polla, gente. ¡No! Man, ¿por qué juegan de blanco? No se va a ver una puta mierda, tío. ¿No puedo cambiarlo? Joder. No me he fijado en que jugaban de blanco, tío. ¡Qué puta mierda! No voy a ver nada en todo el partido, joder. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Bien cortado. Vamos, a la contra. A la contra como perros. ¡El bicho! ¡Ay, bicho! Te vendiste contra el United. Te vendiste, perro. Programa de radio que no hablara de él parece no existir. Sí. Esta fue la figura de la semana y no quedan dudas. Hoy juega ante su ex-equipo, intuyo el desafío será doble. Le dieron una bienvenida muy cálida. Bien, Valde. Bien recuperado, Valde. Plausible. A pesar de esto, y jugar contra tu ex-equipo siempre te va a poner un poco nervioso. Él no se fue mal del club, la hinchada así se lo hace saber, pero, bueno, esa pequeña... ¡Qué bien, Piero! La venganza del bicho. ¡Qué bien, Pierito! ¡Vamos, Valde! ¡Qué bien, Piero, por aquí también! ¡Mira, Piero! ¡Increíble, Piero! Llegas muchos mocos. Vale, 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 poquito a poco. Mira el bicho cómo se ofrece. ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Tiene hambre el bicho, eh! ¡Remata, bicho! ¡Ay, bicho, no llegaste! ¡Bum! ¡Qué disparo de mierda! ¡Qué disparo de mierda! ¡Bien, Valde, bien, Valde! ¡Bien cubierto ahí la bandita, Valde! ¡Buena mi perro! ¡Qué bien, Piero! ¡Bien, Lafond! Cuando falla el defensa y portero. Hay que recordar eso siempre. Y mira, Leo aquí presionando, ¿eh? ¡Qué bien, Messi! Oye, lo tiraron a suelo a Leo. Eso debería estar prohibido en el fútbol. ¡Hostia, acá ha llegado! ¡Bum! ¡Contra, contra, 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 muchachos! ¡Contra, contra, 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 contra! ¡Contra enfermo! ¡Contra a nivel enfermizo! ¡Eh! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja, árbitro! ¡Árbitro, dónde vas! ¡Ságanle la roja! ¡Qué robo, tío! ¡Qué robo! ¡Valde! ¡No, Valde, cabrón! ¡Bien! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! Y lo mío de antes, ¿no? Lo que me han hecho. No es roja lo de antes. ¡Leo! Solo Leo, ¿eh? ¡Contra el peligro! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Leo! ¡Qué bien sacada! Vale. ¿Quién la quiere aquí? Leo. Invente, Leo. Invente. Classic Leo Messi jugada. ¡Ah! Vale, Leo. No la pierdes, no la pierdes. Perfecto. ¡Leo! ¡Vale! Está bien, está bien, está bien. Kevin De Bruyne no lo vamos a fichar ni de coña, Juanes, ¿eh? Que luego, además, ya... ¿Para qué quiero a Kevin De Bruyne? Si tengo a Gaby en el medio, con 84, con 19 años, el man. ¡Buah, Piero! ¡Te comiste a Bruno Fernández, crack! ¡Te comiste a Bruno Fernández! ¡Calvo, calvo, 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 calvo! ¡Tenja, calvo! Te va a meter un gol el bicho y va a ir el bicho a celebrártelo a la cara, ¿eh? ¡Uh! Partieron a Messi ahí. ¡Ay, Piero! ¡Vale la fondo! ¡Mudrik! ¡Llegas! ¡Bien la fondo! ¡Contra, contra! ¡Esa es! ¡La contra prohibida, vamos! ¡La contra que nos enseñó Mourinho en el Real Madrid! ¡Bicho! ¡Te la voy a poner, Cristiano! ¡Ay, qué mal la pusimos! ¡Pero la arquero logra neutralizar todo esto! ¡Qué bien! ¡Oye, pero que vaya alguien! ¡Vaya autopases se ha metido el man! ¡Joder! ¡Por lo menos que no salga, gilipollas! ¡Vale, la fondo! ¡Esa es! ¡Cristiano! ¡O Messi la gana! Bueno, ganando Messi un balón aéreo, chicos. ¡Bicho! ¡Ay, qué presión del bicho! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Gaby! ¡Joder! ¡Pero la parana está con la cara! ¡Uy, qué gol de Messi! ¡Y está lesionado Messi! Esto va adentro, pa, eh. Esto va adentro, pa. ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Se lo dije! ¡A la segunda! ¡Eterno hijo del Manchester United de Leo Messi, eh! ¡Eterno hijo! ¡Grande Leo! ¡Grande Leo! Destruyendo Leo solo el Manchester United. Y se le ha ido la lesión a Messi. O sea, estamos ya 10 de 10. Estamos repiola ahora mismo. Tienes que llegar, Fresneda. Tienes que llegar, tienes que llegar. ¡Uh! Tremendo túnel, me parece, que le tiraron. ¡Contra! ¡Contra Maligna! ¡Muchos mocos! ¡Uy, cómo cortaron! Se le iba a pasar al comandante, tío. Para que metiese el comandante desde atrás un pepo que le mandase a De Geas a España de la hostia, te lo juro. Bueno, segunda parte, gente. De momento, tenemos domado al Manchester United. Si logramos meter un golito con Cristiano, sería ya la polla. Mira, mira a Mudrik aquí. El más deseado de Europa, ¿eh? No sé cuántos equipos me han venido ya por Mudrik. Pero mira, es que se mueve muy rico. Mira, 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 mira cómo se mueve Mudrik. ¡Bicho! ¡Ay, bicho! El bicho yo creo que ni está ni se le espera, ¿eh? Concentrado, concentrado, concentrado. Si hay que pegar una patada, se pega a Man. Si hay que pegar una patada, se pega a Man. Si hay que lesionar a un jugador, se le lesiona a Man. Muchos mocos. Mira al comandante cómo te la tira. Comandante. Comandante. ¡Hágalo, comandante! ¡Bum! Se vengó de su exequipo. La venganza del insecto. La venganza del bicho. La venganza del Siu. Contra el Manchester United, chicos. Cristiano vengándose del Manchester. ¡Burr! Bueno, 2-0. Domadito, ¿no? Una domada... Domada simple al Manchester United. Domada clásica. Domada básica. ¡Gonzalo Montiel! Bueno, espérate, 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 espérate. Que me había olvidado de que somos el Pechealicia también. Que somos el Pechealicia, se me había olvidado. ¡Mía! ¿Qué dices? Está borracho este árbitro. A Cristiano lo voy a quitar en 0, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno, a Cristiano lo voy a quitar en 0 comas. Se van a venir cambios ya. ¡Buenísima! ¡Buenísima, Leo! ¡Muchos mocos! ¡Buenísima, Leo! ¡Buenísima, Leo! Vaya pasecito de Leo. Leo de MCO tenía que estar prohibido, gente. Tenía que estar prohibido. Cambios, 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 cambios. Voy a quitar a Cristiano. Y voy a meter al Riyen de Zlatan Ibrahimovic. De defensa central voy a quitar a Silva, que está un poco jodido. Y voy a meter a Mullen. Y luego voy a meter a Elliot de MC por aquí. Por ahí. Ya está, Elliot. Y un poquito... Uy, espérate, espérate. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Espérate. No, aquí, aquí. Mucoco, Garnacho. A ver, espérate, que me estoy haciendo la picha de un lío. Mucoco aquí arriba. Garnacho lo voy a meter por Adeyemi. Perfecto. Y lo que voy a hacer va a ser Messi aquí. Adeyemi le voy a cambiar. Gabi, que siga estando aquí. Y a Messi lo voy a cambiar, efectivamente, por Harvey Elliot. Los mayores ya han hecho su parte del trabajo. Ahora hay que confiar en la cantera. Mira. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. Y aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Rafford. Rafford está acabadísimo, man. Mira. Otra, 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 otra. Para arriba, para arriba, para arriba. Mucoco, muchos mocos. Tienes que pelearlo ahí, cabrón. Vamos, Harvey. Garnacho. Garnacho a su exequipo también. Ojo, eh. Buh, cómo me ha toreado el portero del United. Bien aguantado, Valde. Bien aguantado, Valde. Bien aguantado, Valde. Muy bien, Valde, man. Muy bien, Valde. Sigue, sigue, sigue. Enorme, enorme. Eres súper joven. Esa es. Que no te tiemblen la mano. Y cambiamos todo aquí. Esa es, perfecto. Garnacho, ¿está preparado, man? Tu turno, Garnacho. Centro. Hay muchos mocos. Harvey Elliott. Tienes que ganar eso. Harvey. Muchos mocos. Vamos. 4-1, gente. Recen lo que sepan, porque estamos hoy aquí para despedir al Manchester United de la Carabao Cup. Uy, Goretzka. Qué bueno es Goretzka, tío. Garnacho. Garnacho, que está fresco, tío. ¿Ahora desde aquí, Garnacho? Vale. Es que es diestro, tío. Es diestro el man. Está jugando a pierna cambiada ahora mismo, Garnacho. Qué bien recuperado, ¿no? Vale. Seguimos. Esa es, Gaby. Perfecto. Muchos mocos. Harvey Elliott. Diablito, diablito, diablito. No sé qué coño está haciendo ahí el Manchester United, chicos. Pero bueno, hay que dejarles. Bien, Garnacho. Bien, Garnacho. Bien, Garnacho. Me han aguantado aquí. Fresneda, continúa. Había que cortar el pase ahí, por si acaso. Pega fuera. Muchos mocos. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, que es correr como un auténtico enfermo mental. ¡Corre, Fores! Joder, qué contra más mierda, tío. Teníamos que haber matado ahí el partido. Ya, se quedaba con 5-1 y aquí ya no nos tosía ni Dios. Qué bien, Piero. Qué bien, Piero, tío. Es que es muy bueno, Piero, hincapié, gente. Vale, Gaby. Esa es. Vaya repaso le estamos metiendo al Manchester United, ¿eh? No llega Frenia ni coña, pero llega Piero, gente. Piero es el importante en la defensa. ¡Bana! Tomar por culo. Piero es el importante. Balonazo, no me la juego. ¡Controle, Garnacho! ¡Perfecta, Garnacho! ¡Mi hombre, Garnacho! ¡Mi hombre, Garnacho! Ahí sacamos un córner. Bueno, chicos, quedan 3 minutos. Se ha vengado el bicho. El Manchester United lo hemos ganado ya dos veces en dos temporadas. Primero en la FA Cup, ahora en la Carabao también. Bien, Garnacho. Qué bien también la Font, tíos. Alejandro, con un puñetazo esta pelota. Estamos finísimos. Bien la Font. A ver si nos da tiempo a otro más. Mira qué contra, pa. Mira qué contra. Colmudric. Mira qué contra, pa. Harvey Elliott. ¡Garnacho! ¡Garnacho! ¡Contra matadora! ¡Contra matadora, man! Han metido Cristiano y Garnacho a su exequipo, al Manchester United. Qué bien la contra, chicos. Ha sido contra perfecta. Contra perfecta. 5-1. Ya denles la copa al Galicity. Denles la copa al Galicity. Y nos acabamos de cargar al Manchester United, gente. Matando gigantes, no. El gigante somos nosotros, pa. Y paso a hacer la entrevista pospartido por respeto al Manchester United, que ya está muerto. Y no está bien hablar de lo muerto, gente. Sí, haremos un modo también hijo de Galicia, eh. No se preocupen. Se va a venir también modo carrera hijo de Galicia. Continuamos. Jugadores ojeados. Estos son jugadores ojeados que no he fichado y que se van a otros equipos, así que no nos interesa tampoco. Esto lo vamos a simular con el equipo B, que venimos de jugar la cara a Bao. Y esto es liga. Simulación rápida. Equipo B tiene que dar la cara, chicos. 1-1. Bueno, de momento no se ha perdido. Seguimos líderes en liga, si no me equivoco. Que seguimos, vamos, líderes, líderes. Segurísimo. No, ahora viene la Papa Jones, que tenemos tres puntos contra el Donkars. O como cojones se llame este equipo. Informe sobre el filial, nueva actualización del ojeador. No vamos a día de qué. No vamos a día de qué. De qué no vamos a día. Cinco victorias en liga, conseguido. Llevamos 12 victorias, de hecho. Dos temporadas hace que al menos un jugador de la cantera ha fichado. Juega al menos el 50% de los partidos de la siguiente temporada. Bueno. Bueno, vamos poco a poco. ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? No, man, he tenido mucho trabajo por las tardes, tío. Esta semana ha sido totalmente agotadora. ¿Tú qué tal, todo, man? ¿Todo bien? Últimamente estoy de una forma bastante buena. Cian Roberts. Te lo piensas en el suelo, crack. Que te meto un puñetazo que te hago jugador de karate. Esto puede hacerte a un mejor futbolista, Mukoko. No te rayes, man. Tienes 83 de media. Oferta de traspasos por Gardiner. 57. De una, pa. Te vas a tomar por culo de una. Pero de una. Si hace falta, te pago el autobús y un bocata para que te vayas, eh. Jugar con compromisos. Y otra oferta también por Gardiner. Que ya está aceptada, entiendo. Ya está negociando. Perfecto. Oferta de traspasos por Silva. 39 millones. Antonio Silva, nuestro central de 20 años. Portugués con 81 y media. Gardiner. ¿Qué pasa aquí? Aceptamos también la oferta de este. Y Silva. 39 millones. El Everton. Vamos a rechazar. Es nuestro defensa titular. El defensa central. O sea, no hay por dónde cogerlo esto. Ni de coña lo vendo. Es que ni de coña, eh. Continuamos. Tú, 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 tú. Esto es la Papa Jones. Omitir jugar partido. Y vamos a ir a Palco VIP. Vamos Palco VIP de momento. A ver qué onda con este partido. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las penas. Leo Messi. Cristiano Ronaldo la tiene. Don Johnson para votar. Gol. Marcamos otro más y nos vamos del Palco VIP ya y le decimos a la arbitropita al final. Mira el bicho, tío. Está con su tercera juventud, Cristiano Ronaldo, eh. El 20 quién es. Messi. Vale, bien robado Fresneda. Mira la contra. Comandante. Esto es uno. Respeto a este equipo. Respeto el comandante desde medio del campo, eh. Desde medio del campo, Cristiano Ronaldo. Luego decíais que estaba acabado en FIFA 23. Vale, hemos vendido a Bobby Gardiner por 400.000 euros, que es lo que cobra Cristiano a la hora. Así que tenemos otra hora para pagar a Cristiano Ronaldo. Y de momento se nos queda bastante bien la operación. Nos han dado una A. Local, Liga, ¿qué vamos a hacer? Pues, obviamente, jugamos partido con el equipo B. Simulación rápida. Uno, uno. Hostia, cuidado la Liga, eh. Porque ya como empezamos así las simulaciones que empiezan a empatar, 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 nos joden vivos y tampoco es el plan. ¿Cómo vamos de posiciones, de hecho? Bueno. Bueno, sacamos cinco puntos, sacamos cinco puntos todavía, no se preocupen. Otra Liga, que esto, vamos. Simulación rápida. Equipo B, o el equipo A, lo que ve. Venga, equipo A. ¿Qué cojones? Dos, tres. ¿Ves esos dos, tres puntitos? A de Jemi, Ronaldo, Messi al marcado. Que esos tres de arriba no fallan, gente. Partido que juegan, partido que ganamos. Otro de Liga. ¿Qué hacemos? Pues, venga, omitimos. Jugamos, simulamos. Equipo B, vamos a dar oportunidad a los chavales. Jugamos en casa también. Uy, le he dado a jugar partido, soy gilipollas. No, no te rayes, man. Mira lo que voy a hacer. Mira el resultado. 0-2. Perfecto, lo que yo quería. Sergio Ramos, lo intentamos fichar, no ha querido venir. Di María, lo intentamos fichar, tampoco ha querido venir. Estamos en tercera división inglesa, gente. ¿Queremos entrenar a Finlandia? Yo digo no. Gardiner vendido y el resto de la vida sigue igual. Esto en Liga también. Así que vamos a simular partido con el equipo A. Simulación rápida. 2-2. Joder, cuidado, eh. Yami, que lo tienes de extremo izquierdo. A de Jemi lo tengo yo de extremo derecho. Y te puedes jugar también de delantero, eh. Posiciones. FA Cup contra el Sutton. Esto va a ser una mierda, eh. De momento, palco VIP este partido. Es que no me voy a meter de momento ni a jugar. Es FA Cup, eh. O sea, cuidado. Porque si nos ganan este partido, nos quedamos fuera. Pero a ver, así tenemos que ir sobrados, tío. Courtois. Courtois tampoco quiere venir. Dale, esa es. Gol de Fresneda. Creo que es el primer gol que mete Fresneda con nosotros, eh. ¿Qué tal, Warrior? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Que viene de YouTube. Pues bienvenido, amigo. Aquí jugamos en directo a todo. Bien la Font. Bien la Font. Doble parada de la Font. A de Jemi, capitán. Cuando se vaya Messi, ¿quién debería ser el capitán, gente? Messi, este es el último año, en principio, que le queda con nosotros. Ya está. Y el resultado. Me da un miedo eso. Y si el bicho se va, ¿a quién, tío? Vamos a intentar renovar a Leo, eh. Lo vamos a intentar. Continuamos. No vamos al día. ¡Qué pesados! A ver, los ojeadores. ¿Qué se cuentan? 74, 63, 81, 81, tal, tal, tal. 89, 87, 88 y 92. Jugón. ¿Cuánto vale este man? A ver, la plantilla, el filial. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tenemos aquí? A ver, este con 83. Yo creo que se va a ir a tomar por culo, eh. Prescindimos jugador. Perfecto. Pero, por ejemplo, este man de aquí, que tiene 94, este MCD. No lo podemos subir todavía porque es demasiado joven. Pero este tiene pintaza. 84, vamos a prescindir. 83, vamos a prescindir también. Tiene 36 de media, este tío, eh. 48, vamos a prescindir. Si no tiene, si no tiene más. Yo creo que de 60, yo creo que vamos a ir prescindiendo, eh. O que esté cerca de 60. Prescindir jugador este también. Pero es, por ejemplo, 49, tío. 83, vamos a prescindir de él. 89 en tres meses. 325.000, vale. No sé yo. 92. A este man lo fichamos. Y es que 89, pero claro, este man... ¿Cuánto tiempo lleva ojeado? Cuatro meses. Fichamos, portero brasileño. ¿Por qué no? 94.000, Gabriel Silva. 650.000 de valor. 17 años para dentro. Pero por el culo este man. Y nos queda este. Que son los ingleses. Que en Inglaterra no estamos sacando tampoco mucho. Bueno, tres meses, 94, eh. Vale, un millón. Para dentro. Este tío tiene cosas. Y este también, vale más de medio millón. Me habéis dicho que si vale más de medio millón, para dentro todos. 93. 350.000, ¿ves? Este no. 94. 700. ¿Y a quién echo yo ahora, tío? Es que potencial 83 me parece una puta mierda, si te digo la verdad. 83 fuera. Se va. Y este de potencial 82 también se va. Y había alguno más que era bajito. Mira, potencial 82 se va también. Lo liberamos. Y ahora sí, tenemos a... A ver. Teníamos por aquí 93. 350.000. Es que tampoco es mucho. 93. 625.000 se viene. Y el de 94, que es portero también. 700.000. Bueno, va. Al final nos vamos a meter con bastantes porteros, ¿eh? El modo carrera de hijo de Galicia lo empezaremos dentro de poquito. Esto es liga. Así que lo que vamos a hacer va a ser sacar al equipo A y simulación rápida. 3-1. 3-1. 3-1. Perfecto. Contra el Peterburg. ¿Cómo vamos en liga? Ahora tenemos que mirar las posiciones también. Deberíamos de empezar a renovar ya a jugadores. 49 puntos. Estamos a 2 del segundo. No nos deberíamos de confiar demasiado en liga. Jugar partido este. Pero le vamos a dar a simular en cuanto entremos, ¿eh? Esta la hemos cagado. Ir al resultado. Dime que sí, por favor. 1-1. Bueno, de momento lo hemos perdido. Y lo siguiente que vamos a jugar va a ser Copa ya. Creo que es FA o Carabao. Eh, palco VIP. Papa John's Trophy. Esta son, ¿qué es ya? No pone de momento, bueno. Creo que es fase de grupos todavía. Así que venga, simulamos desde el palco VIP. Y vamos viendo poco a poco. Si nos toca ir a jugar, vamos a jugar. Sí, Warrior. Esto luego lo subo a YouTube. Uy, Leo. A punto. ¡Otra vez el comandante! ¿Cuántos goles lleva el comandante, tíos? ¡Qué bien! La Font. ¡Qué bien, La Font! Confiaba en él, ¿eh? Confiaba en él desde el minuto 1. ¡Dale ya al comandante! ¡Mudrik! Te voy a echar del equipo por no haberse la pasada, Cristiano. Vamos a intentar renovar a Messi. ¡Sí! ¡No hay nada acá! ¡No pasa nada! ¡Otra cosa! ¡Avance hacia el arco rival! ¡Buker! ¡Y lo soñaron! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Sale por el partido Bulldogs. ¡Oh, por Dios! Hay que meterle segundos, chicos. ¡Coño! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Venga, vamos segunda parte. Arrancar de el segundo tiempo. Cambio de cancha. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Le peguen los patas. ¡Coño! Y por ahora hay empate. Y la pizarra por ahora 1-1. Pasa bien y supera la marca. Adiós al centro, adiós al peligro. Ese es Leo Messi. ¡Qué bárbaro cómo se quedó con el balón! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Si lo clavan, lo ganan. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Klerko. ¿Qué pasó? Nos empataron. Nos han empatado. Vamos al partido. Vamos. Calma, 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 calma. Mira el bicho. Clank. Simple. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Bien. Pero ahí con personalidad para proteger la pelota. Esa pelota no es más de ellos. A la pelota de alguien parece que va a llegar. ¡Bicho! ¡Bicho, que te come la barra! ¡Haz lo tuyo, bicho! Eso no es lo tuyo, bicho. Mira, 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 mira. A ver si podemos... Fíjate. Es que es increíble. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Bah, son muy malos. Menos mal que son muy malos. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Ahí tenemos que sacar a los nuevos fichajes, tío. Vamos a hacer cambios. Porque mira, está Ronaldo ya reventado. Así que vamos a sacar al Riyan de Zlatan Ibrahimović. A Harvey Elliot por Messi, que está también reventado. A De Gemi lo vamos a meter por Garnacho. Haciendo un poquito ahí de diabluras. Y a Mudrik le vamos a cambiar de banda. Joder, a ver. Mudrik por aquí. Lo tenemos que cambiar. Aquí, perfecto. Y Garnacho que juegue donde tiene que jugar. Y Gaby, tío, necesitamos un MCD. Un MCD sí que necesitamos, eh. Fuera jodas, necesitamos un MCD. Y por eso van ganando el partido. Qué bien ganado. Qué bien ganado, man. Leo. Claro, tienes al comandante. ¡Bum! Y a bailar. Imperial Cristiano, eh. Imperial Cristiano. Imperial Cristiano. Y ojito porque salen los chavales ahora. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Que ahora salen los chavales que corren, eh. Que estos no corren. Estos son muy buenos. Pero es que ahora salen además los que son muy buenos y encima corren. Sin problemas para llegar a esa pelota. Qué bien Piero, tío. Piero es un puto orgullo tener a Piero en mi equipo, eh. Esto es fútbol champán. Esto es fútbol champán, ya. Garnacho, gente. ¡No, Larsson! Aquí tenemos delantero de sobra ya, eh. Simple, sencillo. Sin complicaciones, gente. Un 5-1 y a tomar por culo. 5-1, perfecto. Ya está, equipo muerto. Esto es furbo, de verdad. Continuamos. Liga. Tenemos un partido menos. Tenemos que ganar este sí o sí, eh. Porque vamos segundos pero con un partido menos. Simulación rápida. Hay que ganarlo. A mí no me jodáis. 1-2, perfecto. Volvemos a estar líderes otra vez. Karabao Cup contra el Newcastle. Guimaraes, Gallagher, Longstaff, Abraham, Saint-Maximin, Almirón, Trippier, Botman, Milenkovic, Viragi y Pope. Vamos a por ello. Vamos a reventarles. Vamos a reventarles. Necesito un MCD sí o sí. Fuera jodas, necesitamos un puto MCD. Quien se lleva todas las miradas durante el precalentamiento, sí, Cristiano Ronaldo. Números impresionantes. Golador de la cara, Baocab, letal en el área. Sus compañeros cuentan mucho en él. A no moverse de sus... Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario. Buenas noches, formidables que esperemos complete la jornada con un gran partido. Vamos allá, chicos. No sé ni qué ronda ya es, pero me da igual. Es que voy a ganarlo todo, me la pela. Qué asco me ha dado ese disparo, la verdad. Iba a reventar, la verdad. Hostia, cómo me ha meado ahí. ¿Vale? Ay, 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 qué cagada. Es que había visto tan sencillo el pase al medio que digo... Va sobrado. ¡Qué bien! ¡Qué bien Fresneda! Mira, mira, mira cómo sube Fresneda. Y luego me decíais que lo vendiese, gente. Mira Fresneda, tío. Mira Fresneda, qué bien, tío. ¡Mira Fresneda, qué bien! ¡Mira Cristiano! ¡Qué buena Fresneda! ¡Ay, Cristiano! Si llegas a pasar ahí a Múdric arriba, se quedaba solo. Bien, Gabi. Bien, Gabi. Lo que corre Gabi, tíos. Y lo que recupera Gabi no es ni medio normal, ¿eh? ¡A de Yemi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Cuidado, Leo, no te lesiones, ¿eh? Leo, no te lesiones. ¡Piero, tío! ¿Cómo es tan bueno, Piero Incapié? ¡Eh! Filota puta. ¡Eh, filota puta! Te voy a matar. El 36 este le voy a dejar cojo por la que le ha hecho a Piero, te lo juro. Mi mejor defensa y mira lo que le hace. ¡Mierda, no veo! ¡No! Joder, menos mal. Esa es la que le ha hecho a Piero Incapié antes. Que le tenía que haber sacado roja sin vergüenza a este. ¡Qué bien lo han hecho, tío! ¡Qué bien lo han hecho, tío! ¡Pero cómo entra esta gente así! ¡No a la violencia, por favor! ¡Sí, a los eructos! ¡Mudrik! ¡Haz magia, Mudrik! ¡Cristiano! ¡Dale! ¡Dale, pa! ¡Messi, te quiero! ¡No! ¡Termina bien, cabrón! Se nos van los partidos luego, tío. ¡Qué pase de Leo, tío! ¡Cómo no querer a Leo Messi! ¡Cómo no querer de verdad a Leo Messi! Hay gente que lo odia, tío. No entiendo cómo se puede odiar a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo, eh. No lo entiendo. Hostia, lo tengo que matar, es que me quedo con uno menos. ¡Qué frío, chicos! ¡Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! ¡Qué frío hace! ¡Qué frío hace! Ya estamos pecheando, tío. Nos ha metido Abraham Mateo. Bueno, pues ya está. Aprovecha el bug o qué. No, no. No estaba. No estaba, no estaba. No estaba el bug. 58% de posesión. Eh, vamos ganando la posesión, chicos, eh. Ni una queja. Ni una queja, que vamos ganando la posesión, tío. Hostia. Piero, Piero, por favor. Joder. Este man va volado, el Edwin. No, el Edwin no. El Abraham. Parece Maradona, el cabrón. Bicho, próximo taconazo te echo fuera, bicho, eh. ¡Eh! ¡Pero árbitro! ¡Eh! ¡Ha volado Leo Messi! Literalmente acaba de volar Leo Messi. Si había algo que le faltaba de hacer en un campo de fútbol, era volar. Y lo acaba de cumplir Leo Messi. Fíjense, gente. Humilde Leo. Humilde Leo. Lo único que le faltaba por hacer a Leo Messi. ¿Volar en un terreno de juego? Aquí está el Pelusa. Aquí está, bueno, el Pelusa, el 10. Volando, miren. Literalmente, ¿cuántos metros ha desplazado a Leo Messi? Esto, ni amarilla, pa. Ni penalti, eh. Ni penalti. Voló Leo Messi. Y yo volé de él. Se está poniendo sucio el partido, eh. Y a mí eso me pone bastante cachondo, la verdad. ¡Qué cachondo me ponen los partidos de darse de hostias, de verdad! Y de golazos. Partido de un gol, una hostia. Un gol, una hostia. Un gol, otra hostia. Mira qué golazo de Gaby. ¡Pum! ¡Ay, Messi está lesionado! Me ha lesionado la cabra, gente. Esto tiene que ser delito. Tiene que entrar ahora mismo aquí, Estados Unidos, a impartir un poco de democracia al Newcastle. Entró bien para recuperar la pelota. Leo. Llegamos. Llegamos. Joder, qué sucio está el partido, eh. De verdad. ¡Piero! Piero, le pegaste flojo, eh. A Messi no, eh. A Messi no se le lesiona. ¡Uy, Leo, por favor, qué jugadita! ¡Juan Sallada, gente! ¡Esta es nueva! Para los que dicen que no se entrenan este equipo. Para los que dicen que no se entrenan las jugadas. Mira. Que no se entrenan. Messi, Messi hay que cambiarlo. Messi hay que cambiarlo, eh. Messi hay que cambiarlo porque no termina, no termina el partido. Nos lo van a reventar, gente. Entonces voy a meter aquí un poquito de Harvey Elliot y tal. Mudrik está un poquito reventado, así que un poquito por aquí de Garnacho. Y el bicho está también hecho mierda porque son muchos partidos seguidos. Así que voy a meter al Riyen de Zlatan Ibrahimovic. De momento así sería suficiente. Y luego Silva, la segunda parte, nuestra defensa central lo vamos a cambiar también. Minuto 44 le estamos haciendo cambios porque realmente están muy jodidos nuestros jugadores, eh. Leo Messi nos tiene que durar toda la temporada, gente. Nos tiene que durar toda la temporada. Y este equipo de mierda, el Newcastle, el cual me mola mucho, la verdad. Nos lo va a reventar. Bien, Valde. Bien mordido, Valde. Pero ¿cómo no voy a sacar a Messi, Franco? Pero si me lo están matando al man. Me lo estaban matando al man. Y al bicho también lo he sacado, he sacado a los dos. Se mueve el balón en la segunda parte del partido. Newcastle, United, que quiere recuperarse tratando primero de conseguir el gol del empate. Garnachito. Garnachito confío en Garnacho, eh. Confío en Garnacho bastante. ¡Eh, penal! Lo ha empujado, árbitro. Hay que matar a estos perros. Hay que matar a estos perros, eh. ¡Qué bien Fresneda! ¡Qué bien Fresneda! ¡Y es puro balón, pa! ¡Puro balón! ¡Puro balón! ¡Harvey! ¡Me lo van a matar! Uy, 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 uy. Digo, a este mal me lo matan. A este chiquillo me lo matan, que además mide medio metro. ¡Qué bien Valde! ¡Aguanta Valde! ¡Qué bien Valde, tío! ¡Qué clase magistral! ¡Uy, Valde! ¡Uy, Valde! Cositas de Valde, eh. Cositas de Valde aquí. ¡Hostia, Piero! Ha hecho el espárrago. Sigue Valde. Sigue. Sin mirar atrás, Valde. Como que te persigue la policía, mano. ¿Vale? ¡Mucoco! ¡Muchos mocos! ¡Muchos mocos! Tiene que ser tuya esta, eh. ¡Muchos mocos! Perfecto. ¡Cuatro, dos! ¡Distancia! ¡Distancia! ¡Cuatro a dos! ¡Perfecto! ¡Y les aseguro que veremos más! ¡El Riyen de Ibra! ¡Ay, el Riyen de Ibra! ¡Ganamos! ¡Esa es! ¡A jugar! ¡A jugar, Garnacho! ¡A jugar, Garnacho! ¡¿Qué hace Garnacho?! ¡Buuu! ¡Loquísimo Garnacho, man! Hay que matar. Si no, eh. Fresneda le damos una hostia y no pasa nada. El árbitro está comprado. No pasa nada, eh. Si hay que dar una hostia, la damos. El árbitro está comprado. No va a sacar ni otra tarjeta. Simple. Muy sencillo. Una hostia y ya está. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Perfecto! Y ahora matamos. ¡Elliot! ¡Harvey Elliott! ¡Ay! Muchos mocos. ¡Ay, Harvey Elliott! Tenías que haber entrado ahí antes, cabrón. ¡Cuidado a la contra! ¡Cuidado a la contra! ¡Estoy avisando! ¡Estoy avisando! ¡Estoy avisando! ¡Que me saquen a Marilla! ¡Me la pela! ¡Hostia! ¡Cuidado que sacan a Isaac! A este man respeto, eh. A este man respeto. Gabi, eh... Creo que voy a meter a Mullen aquí, eh. Defensa central como pivote. Hay que defender esto ya a puro balonazo si es necesario y a puras hostias. Así que meto a otra defensa en el medio y a repartir patadas y un poquito de democracia como Estados Unidos, eh. ¡Ay, Garnacho! ¡Joder, Garnacho! ¡La madre que me parió! ¡Si parecía Leo Messi! ¡Juada ensayada, gente! ¡Juada ensayada! No salió. Esta vez no salió. Hay veces que sale, otras que no. No pasa nada. Garnacho, exterior. Garnacho no sé qué pasa, que a la vez que tira pasa algo. O va afuera o gol. No puede pasar otra cosa. Pero, coño, es como que da la sensación de que... De que puede pasar algo, ¿sabes? Tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. John Longstaff. Frena la jugada y no más. Alex Issa. Logrará deshicar diferencias. Uy, qué sombrito me ha hecho. ¡Ay, Piero! ¡Ay, qué jugada! 4-3. Que no lo voy a pechear. Que estén tranquilos que esto no se pechea. Estén tranquilos que esto no se pechea, ¿eh? Estén tranquilos. 4-3. Vaya partido de locos, tú. A jugar. Si hay que jugar, se juega. Ya está. A tomar por culo. Esto yo lo aprendí de la temporada pasada. Contra el Chessy en la final. Una vez me pasa. Dos, no. Si tengo que hacer yoga feo, se hace yoga feo. No pasa nada. Sin ningún problema, además, ¿eh? Me la pela. Hombre, si tenemos posibilidades de meter... ¡Pues obviamente! ¡Buf! Lo voy a intentar. Pero, de momento, yoga bonito. Mira, un R2 aquí de puta madre. Que venga el siguiente jugador. Y la sacamos en corto. Y no pasa nada. Pero ningún tipo de problema, ¿eh? A tomar por culo el Newcastle. A tomar por culo el Newcastle, gente. 5-3. Siguiente ronda. Perfecto. Perfecto. 9 minutos se termina. ¡Buf! Humillado. Humillado y explicado lo que te acabas de hacer ahora mismo. Harvey. Bien. Está bien. Está bien. Hombre, tenemos peloteros ahí en el medio del campo para jugar también un poquito ahí de disparo largo. Cuando no podamos entrar hasta adentro, disparo largo. Tenemos buen disparo largo. Tenemos peloteros. Tenemos jugadores que meten en el medio. Regateadores. Gente que coge muy bien la espalda. Uy, 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 uy. Era fuera de juego. Tenía la tula en fuera de juego, gente. Así que no celebren nada. Garnacho es de aquí, ¿eh? Que no, que Garnacho. No, Garnacho. Pero si era... El pase era para Larson. ¿Cómo me ha ido Harvey Eliota por ahí? No ha ido Larson. Dale, Larson. Dale, Larson. Pa. Guillén deslatan. ¡Uy, lo que han salvado! Protege, Garnacho. Ya está. Este man me lo tengo que matar. Joder, menos mal. No se pecheó. Se lo dije. 5-3. En la cara, vao. Nos hemos cargado, de momento, al Manchester United y al Newcastle. Dos equipos Premier. El Galicity no falla. Y ahora un poquito de rueda de prensa. Uy, 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 uy. Uy, como nos toca el Manchester City, chicos. Pasan cosas como nos toca el Manchester City. Te lo juro. Sería la venganza de Samu Galicia, entrenador, contra Pep Guardiola, entrenador, eh. ¿Qué opinas del partido? Estoy muy feliz con mis jugadores. Hay que subir un poquito de moral. Con dos goles, Moukoko se ha dado la victoria. Bueno, también ha metido Cristiano, también ha metido Messi. Todos han jugado bien. No pasa nada. ¿Por qué no hemos visto a Messi más tiempo de tener en el juego? Porque lo estaban matando. ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido eso, perro? Continuamos. Esto todo es liga. Que estamos dos puntos por encima. Jugar partido. Pero yo lo jugaría con el B. Para dar descanso ahora mismo a los mares que vienen de Copa. 1-0. Perfecto. Muy importante. Gol de Larsson, además. El Riyan subiendo y subiendo. El de Ibra. Continuamos. Riesgo de perder cuatro jugadores. Leo Messi. Hay que renovar a Messi ya, eh. Hay que renovar a Messi ya. Por favor, Messi, no te retires. No te retires, man. Tienes 88 todavía. Negociación contractual. Estamos en tercera. Si firma por tres años, puede levantar la Champions. Pero tiene que querer jugar tres años más. Si firma tres años, Messi levantará a Champions en este equipo. La última Champions de Leo. Quiere ser clave. Perfecto. Tres años. Voy a tirarle cuatro para que me baje. Tres años, tío. No quiere ampliar su contrato. Un año. Dame un año más. Otro añito más. Un año más de Leo. Un año más de Leo. Leo, perfecto. Perfecto. Y de sueldo, man. Te lo vas a bajar, Leo, eh. 120. 120.000, man. Estás bajando un poquito. Estás bajando un poquito de nivel. Vale, vale, vale. Humilde, Leo, bajándose de sueldo. En el Barça se lo subía cada año. En el Galic City se lo baja. Porque está aquí por mí. Y porque quiere de verdad a este equipo. No como al Barça. ¿Qué ha vivido con el Barça? No ha vivido nada. Ha vivido más con el Galic City que con el Barça. En un año. Perfecto. Ya está. ¿Y quién es más? Chambers. Chambers hay que darle. ¿Dónde está Chambers? 77 de MC. Bueno, a ver. Delegamos renovación. Vale, renovado. Está como caucional. Y nos quedaría también Laird y Roberts. Laird, ¿dónde está? 80. Este man, este man hay que renovarle. ¿Y qué está? ¿Que acepta o que no acepta? ¿Y Roberts qué? Va, Roberts. Roberts me la pela, la verdad. Roberts me la pela. El resto está. ¿Cómo va Fleming? Fleming con 74, con 18 años. Y Pablo Torre con 75. Este man igual lo tenemos que vender, ¿eh? A Pablo Torre. Nos vendría muy bien un MCD. Pero en el momento, a ver. Vamos tirando, joder. Jugamos partido, venga. Este con el equipo A. Simulación rápida. Leo Messi recién renovado, chicos, ¿eh? Renova Leo por un año más. Humilde Leo Messi. Y perdiendo dinero, además. Continuamos. Y esto es Liga también. Va, sacamos seis puntitos. Así que vamos a sacar el equipo B, gente. 2-1. Perfecto. Gol de Mucoco también. Esto va rodado. Esto ahora mismo así va rodado. Estamos finísimos. Continuamos. Siguiente copa contra el Crystal Palace. Vale, este es el man que hemos vendido. Es Moleiro. Se ha abierto mercado de fichajes, gente, ¿eh? Creo. Es Moleiro, ¿eh? Moleiro deja del club. Se ha abierto otra vez mercado de fichajes. Eso implica... Creo que debería ganar más dinero. Me aseguraré de ello. Vamos a renovar a Antonio Silva. Vamos a renovar a gente, ¿eh? Menú de plantilla. Antonio Silva lo tenemos que ganar. Porque, mira, tiene 81 de media con 20 años. Hay que... Negociar otra vez. Hay que mejorarle un poco el contrato a este man. Gana 3.800, ¿eh? Le vamos a dar como clave. Que es lo que quiere, además. Porque es que está siendo el titular. Eh, ampliamos... Le quedan 3 años. Ampliamos 2. No tiene intención contra oferta. Un año más me tienes que dar, por lo menos. Perfecto. Otro añito más. Entonces, tendría ya 4 años 6 meses con nosotros. Cláusula. Ignoramos cláusula. Y de sueldo, venga, va, me la pela. 7.800. Si él está así contento, aunque se lleve prima, si se lleve tal, me la pela. Ya está. Igual... Igual recupero a Fleming, ¿eh? Tiene 74 este man con 18 años. O bueno, que siga subiendo en el Wolves. Que siga subiendo en el Wolves. Hay que mirar. Igual algunos han quedado ya libres para negociar. Creo que Mbappé terminaba contrato... Creo que Mbappé podemos... Creo que podemos ya negociar por Mbappé. Fuera broma. Fuera broma. Porque queda libre. A no ser de que haya renovado. Pero no quiere ni siquiera Julián Álvarez. Tampoco. Irvin Lozano. Contactar para fichar porque está libre. Que si no es pirarnos a por este. Mbappé ha renovado con el PSG. Mbappé ha renovado con el puto PSG. De los que nos gustan creo que ninguno. Ninguno queda libre. Lo que igual hago es... A ver. Podemos buscar jugadores a los que le queden de contrato. A ver. Vamos a ver agentes libres. A ver que hay. Igual hay algo por aquí que merece la pena. Sinceramente. Ryan Acosta. De este mal me habéis hablado alguna vez. Gustavo Liga. Aguilar es como que sale siempre este tío, ¿no? Joder. Tiene buena pinta este man. Pero tampoco tiene mucha pinta de que haya... Esto está lleno siempre de gente de Arabia. Que tío... Que tío... Alassane. ¿Quién coño es Alassane? Y... No sé quién es este man. ¡Purra! Frinandone. Todavía siguen aquí los de... Los de antes, ¿eh? Nada, parece que de libres tampoco hay mucho más que esto ya de por aquí. Y que estoy mirando, sobre todo, gente sin cara. Porque puede que sean rillens de gente que no vemos. Y... Coño. También interesa, ¿sabes? Nada. De agentes libres, nada. Pero, por ejemplo, estado del traspaso... ¿Dónde está la lista que es? ¿Que no está la lista de traspasos? Claro, aquí me saldrá todo Dios, entiendo. Un poco chofe esto, ¿no? Me gustaría... Me gustaría encontrar... Aunque supongo que esto es de ojeadores. Instrucciones de ojeador. Me gustaría encontrar a gente que le quede menos de contrato de un año. ¿Sabes? Y rollo de hasta 30 años. Y que de atributos tengan... Calidad de titular, por lo menos. Y prometedor. De cualquier posición. Esta me molaría. Bueno, de momento vamos tirando. A ver el mercado de fichajes, que no me jodan nada. La Carabao... Estamos en semifinales de la Carabao, gente. Contra Crystal Palace. Conferencia de partido. Y de momento Palco VIP. Si es necesario, bajamos a jugarlo. Estaremos a la altura. Nuestra estrategia funciona. Se esperan caras nuevas. Queremos un equipo ganador. No me cierro a nada. Queremos un equipo ganador. Quien tenga que venir, vendrá. Y quien tenga que salir, saldrá sin ningún problema. El equipo y el club es lo primero aquí. Vale, estos manes juegan así. Así que nos vamos a cambiar nosotros la equipación. De blanco. Y ya está. Por si nos toca salir a jugar. Que lo tengamos todo bien atadito. Y vamos al Palco VIP, gente. Semifinales. De la Carabao. Si ganamos este partido, estamos en la final de la Carabao. Que no tenemos de momento ninguna Carabao, gente. Hemos ganado solo la Papa Jones y la Liga. Y perdido una final de la FA Cup. No me lo recuerden. No me lo recuerden, por favor. Venga, por favor. El Crystal Palace tiene que ser facilito. El Palacio de Cristal este tiene que ser fácil. Equipo Premier, de todas maneras. Luego me diréis. No, es que claro. Todos los equipos a los que hemos mandado a dormir. Premier, papá. O sea, por esa regla de tres. En la Premier nosotros seríamos uno de los mejores equipos de la Premier actualmente. Así salió un tiro también. ¡Qué bien, Mucoco! Dale, Dani, muchas gracias por pasarte. Crack, te mando un abrazaco. Bueno, a jugar. A jugar. A jugar. A jugar. Puto Palacio de Cristal, como me lo ha mangado, eh. Comandante. Comandante, ¿está listo, comandante? ¡Leo! Sí, 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 sí. Nos vamos a ir a la final de la Carabao, gente. No se preocupen. Nos vamos a ir a la final de la Carabao. Relájense. Túmbense. Cojan un bol de palomitas. Disfruten del camino porque vamos a levantar. Este año sí que sí vamos a levantar todos los trofeos. Vamos a ganar todo lo posible. ¡Qué bien! ¡Sin miedo al éxito! ¡Esa es, niño! ¡Qué bien, coño! ¡Buf! ¡Cristiano, digo, lo mata! ¡Leo! ¡Invente, Leo! ¡Buf! La veía adentro. Cuidado, 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 cuidado. Mira, mira, mira qué lujito nos tiramos. ¡Esa es! A jugar un poco. Por aquí. Por allá. Para allá. ¡Esa es! Perfecto, Piero. Piero entiende muy bien el juego. Lo ha dicho Xavi Alonso, ¿eh? Así que aquí tiene que entenderlo igual. ¡Comandante! ¡Ay, comandante! ¡Esa es el bicho de hace cuatro años o cinco llegaba, eh! Llegaba de sobra. ¡Qué bien, Leo! ¡A de Yemi! ¡No, no, no! Muchos mocos, que me equivoco. ¡Hala! Palacio y Cristal. ¡Me metisteis uno! Ahora sufrid. Sufrid a Samo Galicia. Perfecto. Están acojonados. Lujito, lujito, lujito. Lujito de Leo. ¡Joder, cómo vienen! ¡Aparta! Leo, ¿cómo te han quitado eso, Leo? Es imposible que le quiten a Leo Messi esa pelota. ¡Hostia! Nada, bien cubierto, bien cubierto, bien cubierto. Nada, te mareamos aquí, man. Te mareamos. Mucho fútbol aquí atrás también, ¿eh? De cómo tocar la pelota. ¡Despejando la bocha! ¡Uy, comandante! ¡Uff! Mucho fútbol, gente, ¿eh? Mucho sexo. Me va a bajar YouTube este vídeo. ¡Mano! ¡Mudrik! ¡Buena! ¡Gabí! ¡Qué bien colocados estamos ya otra vez atrás, eh! ¡Ay, Valde! Por favor, dime que llegas, Valde. Llegas de sobra. ¿Quién era mi lateral izquierdo antes de Valde, gente? ¡Qué bien la font! Cuando me fallan todos, aparece la font siempre. Venga, a ver si marcamos el tercero. Nos volvemos otra vez al palco VIP de relax. Y ya nos centramos en la final de la Carabao. Joder, qué pase de mierda. Vale, 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 vale. Hostia, ¿dónde iba la font, tú? Vale, Gaby, controlas. Controlas ahí. Un poquito de timón. Esa es. Un po... Esa es. Un poquito de cinturita. Un poquito de hacer moverse al rival también. ¿Vale? ¡Qué bien has visto a Mudrik, Leo! ¡Mudrik, hay que matar! ¡Mudrik! ¡Dale, Gaby! Mudrik tiene que definir más, tío. Y de todas maneras, se entra como poco en el juego, Mudrik. O sea, da la sensación de que... Bien, bien, Valde. Bien adelantado, niño. Comandante. Hay que meter eso, comandante. Típico Cristiano Ronaldo. Típico Cristiano Ronaldo. Te mete siete goles de auténtico killer y el siguiente para los pibitos de la grada al cuarto anfiteatro. Solo, 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 solo. Balonazo a la bolita. La resucitó del coma a la bolita. Grande el bicho. Ya lo tienen, el capricho se le cumplió. Se puede confirmar la noticia, el entrador está contento y la hinchada lo puede ver ya en la cancha. ¡Qué bien! Se acojonan bastante. Piero hincapié, no sé qué le pasa a este man. Pero es como que está en todos. Ahí va Cristiano. Tremenda oportunidad y la va grabada. Ahí la contra, qué mal. En todos los lados está Piero hincapié. Mírale, ahí está otra vez el man. Está fuera de juego este Ronaldinho fake. Sigue Cristal Pala moviendo la pelota. Bien Fresneda. A tocar un poquito. Que está el partido ya poniéndose feo. Vamos a tocar un poquito. Para el otro lado, movemos un poco la pelota. Mudrik, un poquito de velocidad por aquí. Te dobla Balde, así que salgamos a Balde. Mudrik, otra vez por aquí. Cristiano, nadie entra, nadie entra, nadie entra. Mudrik, Mudrik, Mudrik. Mano. Mano, joder, claro. ¿Y sabéis qué? Me la pela. Mira. En los momentos de verdad, gente, hay que arriesgar. Hay que ser valiente en esta vida. Nadie se lo esperaba. Por lo tanto, ha funcionado. ¿Dónde la ha puesto el hijoputa? Primer gol en la carrera de La Font. Espero que sea el último también. ¡Una, Font! Casi te la devuelven. Casi te la devuelven, perro. ¡Llegas, llegas, llegas, Piero! Nah, Piero fuera del equipo por no llegar a ese balón. ¿Cómo ha tirado el perrazo este? ¡Hombre, Leo! Un poquito, un poquito de samba, ¿no? Un poquito de yugada. ¡Buf! Cambios. Cambios. Cambios que estos jugadores ya no son eternos, chicos. Vamos a meter un poquito de Larsson por aquí. Messi lo vamos a quitar también. Vamos a reservarlo. De momento está bien. Un poquito de Harvey Elliot aquí. Por la izquierda, como siempre, un poquito de Garnacho. Y Mullen por Silva. Bueno, Mullen está un poco jodido, ¿eh? Lo vamos a dejar así. De momento. Lo dejamos así, de relax. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. ¡Llegas, Valde! Joder, Valde, hijo. ¿Vale? Garnachito. Garnachito. Garnacho, niño. Qué jugada, Garnacho, niño. ¡Qué bien, Fresneda! ¡Qué bien, coño! ¡Llegas de sobra! Vale. Perfecto. Salida rápida. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué bendición! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale de Yemi sin mirar atrás como que viene la policía! Era fuera de juego. Ni vayas. Esa es. Vale, vale. Por aquí. Un poquito de... Por aquí ahora. Un poquito de... Por aquí ahora. Perfecto. Mal. Para nada perfecto esto. Vale. Por aquí. Por aquí. Un poquito de yoga bonito ahora, rápido. Un poquito de yoga bonito, rápido. Esa es. Esa es. Si no se puede por aquí, Garnacho. Por aquí. Esa es. Perfecto. Árbitro. Es hora de falta. No te quiero decir cómo tienes que hacer tu trabajo, pero a la siguiente te meto una hostia que te pongo a bailar. Cuidado contra, ¿eh? Cuidado contra. Un poquito. Un poquito de yoga bonito también en defensa, ¿eh? Esa es. Mira, Fresneda. Qué alegría. Qué ritmo. Dale, Fresnedita. Míralo. Se mamó. Qué paradón del portero este con Chesumare. Dale. Típica jugada ensayada. ¡Bum! A terminar la jugada. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yoga bonito, Paula. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bem? O como se diga, yo qué sé. Yo es que aquí vengo a inventarme todo, la verdad. ¿Quién es este? ¿El Riyen? ¿El Riyen de Ibra? Pues toma Riyen de Ibra. Igual que Zlatan. Igual que Zlatan. Ay. Igualito que Zlatan. ¿Todo bem? ¿Ebose cómo está? ¿Todo bem también? Es que no sé decir más. Por eso no te contesto más. ¿Vale? ¿Vale? No vale. ¡Buf! Iba a dejar ese man sin caminar, te lo juro. ¡Qué bien, Piero! Por favor. Mi portuñol. Literalmente mi portuñol. ¿Vale? ¿Valent? NT. ¡Santvin! ¡Ka, ka, 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 ka! ¿Cómo mola las risas en...? Dedícame un golesiño. Mick Fury, para ti, man. Uno de yoga muy tú, además, eh. No, no me va a dar tiempo. En este no me va a dar tiempo. ¿O sí? No, no me va a dar tiempo, tío. Disola al árbitro, Mick Fury. Yo no puedo, no puedo hacer todo, man. Nos vamos a la final de la cara abajo. Damos la mano a un perdedor. Así que ahora en cuanto hayamos terminado De darle la mano a este perdedor Vamos al baño lo primero y nos la lavamos ¿Por qué? Porque somos ganadores No queremos nada con perdedores, chicos Estamos en la final Final de la Carabao, a ver contra quién Denme al Manchester City, por favor Denme al Manchester City, por favor, en la final Sería brutal, ¿eh? He encontrado cuánto podía En Polonia Man La Ponferradina quiere a este man Vale, un millón Eh... Censión sin compra Ahora, pues venga A cascar a la Ponferradina, muchas gracias por venir Chat de jugador Silva Me alegra que se reconoce mi trabajo en el campo Ahora estaré más tranquilo y podré centrarme en el fútbol Volvamos al trabajo, crack Ya te he dado más dinero que lo que querías Ahora a trabajar Posiciones FA Cup Aquí está la ronda 3 De la FA Cup Que vamos a jugar contra el Reading Vale, y tenemos que ver Contra quién jugamos La final de la Carabao Buf, voy Contra el Manchester City, chicos La final va a ser contra el Manchester City Creo que nos vamos a volver a encontrar otra vez contra Guardiola Segunda ronda de la FA Cup Esto lo vamos a ver de momento desde el palco VIP Palco VIP A ver, contra el Reading Somos infinitamente superiores Ponte calvo en la final de la Carabao ¿Por qué, tío? Para demostrarle a Guardiola que soy más calvo que él Y mejor entrenador también Para que sea calvo contra calvo Cristiano Vamos, Cristiano, por favor Oigan, gente Vamos a rematar este partido, por favor Porque llevamos 24 minutos sin marcar Que eso es de equipo chico, no me jodas Gol de Puskas encima Vete a tomar por culo, hombre Confiamos En el 65 si no salgo a jugar Y es que seguimos con el partido 1-0 Hoy lo hace La 15 con los caros definió bien Hay que felicitarlo, Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Leo Messi ¿Qué le está pasando al equipo? Controla la pelota sin problema El árbitro que nos indica Que arranca el segundo tiempo del partido Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Acá tiene el gol Si en el 65 no hemos empatado Salgo a jugar Tiro de esquina al centro del área Mira qué bien despejaron el córner Ahí está, ahí lo tiene La pelota que sale desviada No hay nada Bueno, la intención es buena Pero se le pasó de fuerza 60 Entra a jugar ya Entra a jugar ya, tío Y me jode una barbaridad encima Que ellos van de blanco también Bueno, no, no, no Se diferencia, se diferencia Yo por lo menos sí que lo diferencio Vosotros no sé Bárbara, venga Mudrik Esa es Sencillísima Si corremos mucho más que estos mataos Joder Mucoco No me puede fallar una chilena, tío Si las entrenamos todas las semanas Las chilenas Tenemos entrenamiento de chilena Cuatro veces a la semana Coño No puede fallarme una chilena Leo Hay que inventar, eh Hay que ponerse el mono de trabajo, Leo Bicho Joder, macho El portero este va a ser El puto cabronazo Hijo de De bufón El secreto Por partida doble A ver si les da resultado El tiro de esquina A las manos de los giro Venga A pastar este tío Mucoco Mucoco ¿Cómo? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Mucoco? Que es la FA Cup, tío Que nos echan a tomar por culo Que hemos sido finalistas Minutos 70, eh Me estoy poniendo un poco nervioso Tenemos 20 minutos Bueno, 20 minutos Pero menos para un gol No podemos perder Contra el Reading, tío Un equipo que se llama Leyendo No podemos perder Contra un equipo que es Leyendo Comandante Comandante Adela, adela, adela No la hizo Voy al comandante, niño El comandante lo hizo Cuando falla todo el mundo Messi y Cristiano jamás te fallan Va, 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 va Que no tengas sentido Que no tengas sentido Te lo comes, Mucoco Te lo comes, te lo comes Ya está A tomar por culo el Reading A tomar por culo el Reading Para esto me hacen bajar Del palco VIP Para esto me hacen bajar Vamos a cambiar un poquito de Ronaldo Por un poquito de Larson Messi Bueno, Mudri que está más jodido Así que un poquito de Garnacho por aquí Y Messi también Lo quitamos por Elliot Y ya está, tíos Tengo que llegar con Messi Con Cristiano Súper, súper limpios Y súper clean A la final A la final de todo, tío Tienen que llegar Sin estar lesionados Tienen que jugarlo Tienen que estar a full Así que ellos tienen un trabajo que hacer En cuanto terminan ese trabajo Y el equipo va ganando Y queda en menos de 20 minutos Que salgan los nuevos A darse de hostias, tío Oye, Elliot La que ibas a mangar, Elliot Que lo estaba viendo ya Venga, venga, venga Garnacho Qué bien, Garnacho ¡Alejandro! Garnacho lo vale, eh ¿Quién la quiere? ¡Uy, cómo iba! Valde ¡Ay, Valde, perro! Si hay que matar a un man Es el momento, eh Si hay que matar a un man Es el momento Si le tengo que pagar una patada a uno Es el momento Minuto 87 No creo ¡Fuera de juego! Vale, perro A mamar porra A mamar porra Típica jugadinha de Mucoco Con la de Yemi ¡Buf! Y esta la sacamos en corto, gente Ni se rayen, miren ¿Quién viene? Garnacho ¡Garnacho, pues Garnacho! ¡Mano! Hay que terminar la jugada Está bien hecha Está bien hecha ¡Uy, qué patada me había soltado! ¡Buf! Mucoco, niño Otro rollo Mucoco, eh Otro rollo Mucoco Se la pela todo a Mucoco ¡Burda bestia! ¡Uy! Si llegamos ahí, Larson Pasamos de ronda también Hemos ganado al leyendo Al Riding Continuamos Ignoramos La rueda de prensa posterior A mí me la pela La rueda de prensa posterior No hablo ni cuando gano Ni cuando pierdo Yo hablo en el campo Papá Continuamos Oferta de decisión por Arce Miguel Arce Un millón novecientos mil Cesión normal ¿Y el otro? Es que este man Vale un millón novecientos mil Cuidado Y este un millón seiscientos mil Cambio ¿Saldrá ya contra quien jugamos? ¿La final de la cara ¿Va o contra qué equipo va a ser? No se sabe todavía Cambio Yo creo que se sabe ya Ha llegado ya El cambio de fecha La FA Cup no La Carabao La Carabao Final No se sabe Pues nada No se sabe todavía Yo creo que nos ha tocado Contra el City La verdad ¿Cómo estamos en liga? Bueno Sacamos doce puntos Omitir jugar partido Y vamos con el B además Simulación rápida Dos uno Perfecto Otra victoria del Galicity Continuamos No hay informes Sobre juveniles Pues nada chicos No se para que Os pago Premio del torneo Novecientos mil pavos Por la FA Cup Y en posiciones Si o si Tenemos que salir Pa La Carabao No se quien ha pasado De la Carabao Pa Pero vamos Yo estoy seguro De que es el City De Guardiola Chicos Nos vamos a apretar Contra el City De Guardiola Segurísimo Juega el partido Esto es La FL Ronaldo Mucoco Mudrik Messi Adeyemi Gaby Valde Incapié Silva Fresnet Alafond Palco Nos vamos a palco Esto entiendo Esto entiendo Que es La Papa John's Esto es la Papa John's Trophy Así que de momento De chill Papa John's Trophy Mirame un coco Así se deshace Del balón Ese es Leo Messi Buena definición Pero se le escapa El momento hubiera sido Perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor Comandante Comandante Es tiempo de comandante Tiempo de comandante Hombre La Papa John's Por la pizza Tío Lo está patrocinando Entonces lo pone ahí Como que están ahí Full equip ¿Cómo jugamos? Tío Es que cuesta Seguir la pelota Va la pelota Fum 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 Cuesta hasta seguirla Segundo del bicho Es momento Y la resultado 2-4 Tío Y otros 2 de Mudrik Esta copa es nuestra La llaman Papa John's Porque la copa Samu Galicia Queda feo Para los rivales Oferta de trapazo Por Light Y oferta de trapazo Por Mukoko 116 millones Viene el PSG A por Mukoko Una polla Una polla Y esto es Cesión de Arce Que son dos años Sin compra Perfecto Lo veo Lo veo Continuar Oferta de trapazo Por Kiro Por Kiro Incapié Galatasaray Que no Que no Que no Que no De momento no De momento no Leo Messi ¿Qué te pasa? Te puedo hacer mejor Futbolista todavía Leo Me ha decepcionado Las rotaciones son importantes Harvey Coño Te hemos comprado Este año Cálmate un poco Vamos primeros Vale Le sacamos 8 puntos Al segundo Pero la Carabao ¿Cuándo la jugamos? La Carabao va a ser Contra el City De hecho mira Te lo voy a decir ya Calendario Esto es Contra nuestro archienemigo Gente Y la final de la Carabao Es que todavía no lo ha jugado El City o el Tottenham City o Tottenham Va a ser nuestros rivales En Carabao Gente 100% Así que chicos Vamos a ir dejando Por aquí el directo Me alegro de veros Muchas gracias por haberme acompañado Me tengo que ir ya Como siempre os digo Os doy un besito Espero que vaya todo bien Y muchas gracias por haber compartido El tiempo conmigo Chao 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 Adiós